Biosia es un equilibrador por una fusión, una formulación básicamente en tres sentidos. Quisiera explicártelo rapidísimo. El primero, nos decías, es precisamente toda esta parte de complejos B, que me ayudan a un tema de energía y potencializadores. En un segundo sentido, extractos herbales muy enfocados a la relajación. Ojo, relajación, no sedación ni dopaje, relajación y proporcional tranquilidad a mi cuerpo y a mi mente. Y un tercero, que es un depurador, que es un carbón activo. Entonces, en esta triada de funciones, es como se logra una neurorregulación. Por eso decíamos en un principio que la gente que tiene condiciones muy pacíficas, al revés, muy pasivas, que está como con un letargo constante, seguramente ahorita se te están viniendo a la mente algunas personas que conoces así. Vas a notar que con Biosia al revés. Se hacen reactivas. La gente diciendo, oye, parece broma, pero a mí Biosia me da energía. Y le digo, sí, sí, te lo creo. Porque Biosia no es para dormir. Biosia no es para relajar. Biosia es para regular. Biosia no 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 es para regular. Gracias.